Las organizaciones sociales y diferentes municipios realizarán una movilización este miércoles 10 de octubre para conmemorar el Día de la Democracia. A las 11 y 30 esta concentración en Plaza San Francisco y las organizaciones sociales, coordinando siempre los alcaldes con las organizaciones sociales, que van a partir de los diferentes puntos de partida, ¿no? Tupac, Catar y Bartolina van a partir desde el alto y también los otros de la cervecería, estadio, Plaza Isabela Católica, diferentes puntos. En la oportunidad se destacará que Bolivia vive en democracia plena. Desde el punto de vista como alcalde municipal de Jesús de Machaca, vivimos en la plena democracia, porque todas las autoridades, tanto a nivel municipal, a nivel departamental, a nivel nacional, siempre han sido elegidos a través de las elecciones de forma democrática con la participación de toda la ciudadanía municipal, departamental y nacional. Recordemos que el 10 de octubre fue declarado como el Día de la Democracia Boliviana, porque en esta fecha, hace 36 años, Bolivia retorna al Estado de Derecho, mediante la asunción de un gobierno constitucional, después de la caída de los regímenes de facto que enlutaron a las familias bolivianas. ¡Gracias! ¡Gracias!